Te lo dije tantas veces pero nunca hiciste caso Y ya ves llegó el fracaso a nuestras vidas Y es que no sirvió de nada la locura imaginada Porque duele cuando se está enamorada Vuelves a pedir perdón pero ya mi corazón Se ha cansado de escuchar tantas mentiras Y es mejor no digas nada y aunque siga enamorada Yo te pido que te marches por tu rumbo Y no vuelvas a mi mundo Vuelves a pedir perdón pero ya mi corazón Se ha cansado de escuchar tantas mentiras Y es mejor no digas nada y aunque siga enamorada Yo te pido que te marches por tu rumbo Y no vuelvas a mi mundo Ay mira papi si lo tuyo y lo mío no sirvió Vete pa' allá mi chino Pa' allá Es mejor no digas nada y aunque siga enamorada Vuelves a pedir perdón pero ya mi corazón Por tu rumbo Y es mejor no digas nada y aunque siga enamorada Por tu rumbo Pierde, pierde mi mundo Silencio, ay silencio Dime si te gusta lo que llevo adentro Mira lo que traigo es puro sentimiento Y si lo llevo adentro, como yo salgo de este sentimiento Y dime, dime, dime chiquitico que se siente Ahora que el amor es diferente Ahora que no lloro, ahora que no te imploro Dime chiquitico que se siente Ahora que el amor es diferente Que ya no eres mío Y se te acabó la suerte Dime chiquitico que se siente Ahora que el amor es diferente Ay, dime papi rico Que es lo que tú sientes Ahora que la rumba suena diferente Y dime que se siente Ahora que Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Si me conociera, si me comprendiera Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Ya tú sabías que se siente ¿Qué se siente? Oye Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Ay, si tú no me quieres yo voy a gritar ¿Qué se siente? Qué malos son los hombres Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Ay, dime que se siente Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Ahora que es diferente ¿Qué se siente? Muchas veces te dije que antes de hacerlo ¿Qué se siente? Ahora que es diferente Ahora que es diferente WWW